Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Pero quiero que sepan que voy a corregir con firmeza lo que se haya hecho mal Y especialmente quiero que sepan que voy a impulsar todo el peso de la ley Contra quien hubiera cometido la más mínima corrupción en salud Corrupción en salud Sigue, hace el ridículo por no hacer caso a tu conciencia Entonces otra vez la ISEM metida en cosas raras Parece que roban, se pilla, se sacan, se botan Y vuelven a poner gente, vuelven a robar y vuelven a sacar Y vuelven a meter a otra gente para que sigan robando Entonces esto no es suficiente Finalmente la ministra de salud de Edi Roca garantizó Que el proceso para la compra de reactivos para las pruebas PCR Continuarán sin problema En este momento estamos en la fase de adjudicación Y tenemos que seguir adelante para hacer los contratos Con la empresa que sea No existe ningún inicio de corrupción O haya habido algún problema de algún tema Algún error en la licitación Esta empresa funciona en un domicilio particular Donde sería muy difícil llevar adelante la producción Y la elaboración de estas 672 mil pruebas Aclaro, Bolivia no compra ni comprará ninguna medicina Ni ningún insumo de salud que no tenga calidad internacional La razón es que tomamos en serio la salud Sea material o insumo con garantías de calidad de alto nivel Y alto nivel en esta materia significa la garantía de calidad Que nos dan estas agencias reguladoras mencionadas El presidente de Laza Holding LLC Se declaró en quiebra en noviembre del año 2019 Así lo establecen los documentos oficiales Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos No existe ningún inicio de algún tema Algún error en la licitación Además, como usted ha dicho Hay una necesidad pero imperante Pues de que hay que comprar estos reactivos Porque la No hay la La control Por norma Sus auditorias son Exantes Es una norma Ellos no podrían entrar ahora Que el proceso esté en marcha Ellos tendrían que entrar cuando el proceso ha concluido Hernán ¿Usted conoce de dónde se han estado comprando Las pruebas que actualmente se tienen en nuestro país? No sé de cuál es el origen de las pruebas Que en este momento está No tengo conocimiento Y que Este contrato Lo mínimo que tienen que hacer es tumbarlo Este contrato Es un error Estarían robándole al pueblo boliviano Siendo de que ahí La compra puede ser mucho menor Con otras empresas Que se han presentado en la licitación Finalmente La ministra de salud de Edi Roca Garantizó que el proceso Para la compra de reactivos Para las pruebas PCR Continuarán sin problema Lo que sí Estamos nosotros Empezando a hacer la investigación Y viendo Cómo se ha llegado A estas personas Se habla de un boliviano Que vive en Estados Unidos Y este señor hubiera sido amigo Supuestamente De la mano derecha Rodrigo Méndez Si no me equivoco De el ministro Murillo Un dependiente del ministro Murillo Entonces vamos a investigar Este hecho Para que se sepa Toda la información Cómo es que viene la mano Porque estamos Descubriendo De que son Vienen supuestamente Del ministerio de gobierno Es un amigo De un señor Méndez Que trabaja en el ministerio de gobierno Que es el mismo caso Que hubo Con el tema De la compra De De los elementos Químicos Para la policía Entonces estamos Investigando ese hecho Para llegar a concretar Qué es lo que ha sucedido Y quiénes son Los que están detrás De toda esta estafa Para el pueblo boliviano El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Todas las notificaciones